En un partido que ganó el conjunto de Antonio Maceda y que comenzó con el saque de honor de Carlos Moyá, el brillante subcampeón del Open de Australia, Mallorquín, hincha del Real Mallorca y que no podía perder esa cita. Y como nos acaba de contar Joaquín, contratiempo de última hora, Javier, antes de que empiece el partido, se lesiona y tiene que saltar al terreno del juego Valero, el guardameta suplente. En un giro, en un salto. Sí, al controlar por lo visto un balón, mientras estaba haciendo el saque de honor de Carlos Moyá, pues ahí es donde se ha acabado de romper Javier, que arrastraba problemas de Mendezco. Y no estaba Quique, que fue expulsado el otro día. Exacto. Y en ese balón largo, indecisión de la defensa del Mallorca y Eloy Olalla, minuto 26, hace el 0 a 1. Se nota que la defensa del Mallorca está acostumbrada a jugar con un portero que viva en el borde del área, porque ahí el central está convencido de que va a salir, que es cosa de Valero. Y cuando mira para atrás, se da cuenta de que no. Buen pase de Patri para Quiroga, que a punto está de hacer el segundo. Y hacerse por el dueño. Sí, porque se estampó contra el poste. Obicu despejó Emilio. Y ya en la segunda parte, oportunidad para el Badajoz. Polémica. Ahí se marcha Emilio, perdón, Eloy, y parece que le hace penalti a David. Se enfada mucho Eloy. Vemos la repetición. Torija Arroyo no tuvo un afortunado arbitraje, desde luego. Parece un penalti con pierna. Poco después, además, Torija Arroyo expulsó a Galca. También una decisión desmesurada. Ese error de Olaizola no lo supo aprovechar Patri. Para hacer el 0-2, perdonaba mucho el Badajoz. Otra oportunidad. Quiroga. Dentro del área, su disparo lo salva Valero. Insisto que el Badajoz estaba jugando contra 10 hombres del Mallorca. Eloy y Carlos Torres. Responde de nuevo bien Valero. Y en la recta final del partido, Patri lanza una falta, que remata el paraguayo Carlos Torres. Al fondo de la portería de Valero. Minuto 61. Pues el Badajoz se pone 35 puntos a 3 del Mallorca, es decir, a 3 de la promoción. Es quinto clasificado del equipo de Maceda ahora. Todavía una oportunidad más para el Badajoz. Esta de José María, el gaditano, máximo goleador del equipo, pero suplente. Y esta del Mallorca, en el remate de Carlos, que salvó Emilio. 0-2, ganó el Badajoz de Antonio Maceda en el Luis Ichar. El Mallorca hacía más de un año que no perdía en su carrera.